Si viene Bad Bunny, ¿me avisan? Te llamo, directamente Es que quiero conocerlo Si, tenia malet Si, tenia malet, después he traído el auto acá, la verdad Bueno, cuando tengamos la chihuahua Me subijo la nana pitera ¿Qué dijo? Te llamo directamente ¿A quién vas a llamar pedazo de pornoa? Pedazo de trola y nana Ahora imagínate, si por decir esto viene Bad Bunny y no me llama, me suicido No sé lo que faneó Bad Bunny Con esa cara de trola, mirá que le va a dar bola Enana, corta, puta Pero pará, me dices cuando venía Bad Bunny nomás Llegamos directamente a quien vas a llamar pedazo de puta Pero por si venía Bad Bunny nomás Compramos los nubos para ayudar a Argentina